Estamos grabando Estamos un día domingo todos reunidos aquí Ya que todos tenemos tiempo Dijimos que queríamos hacer una dinámica, un juego Entonces nos venimos con estas cuatro bolsas de arroba Llenas de vejillas con agua Entonces la mímica consiste El acto, el juego, como quieran llamarlo Consiste Botas tiene una vejiga con agua en las manos Boris se la va a tirar a quien sea De todos ellos Ahí están, nos acompaña Fabiola Licendi Jacqueline Daniela Botas La Neily Y la Chiqui También está Marcos ahí Siempre Ok Entonces como decía consiste El que la bota o el que la reviente Va a tener que hacer una dinámica aquí Si va a cantar un canto Tiene que hacer la forma mímica Si el canto trata de un gusanito Tienen que venearse como gusano Si trata de una vaca Tienen que hacer el ruido de la vaca Y así Entonces Vamos a empezar con el juego Ya a ver quien va a ser el primero Que la... Ah por cierto Esa es una penitencia nada más Pero si no quieren hacer la penitencia Van a recibir un castigo El castigo consiste en ponerse de espaldas O de frente en este palo Y uno cada uno del grupo Va a agarrar una vejiga Y se van a parar ahí donde está Boris Y se las vamos a tirar en la espalda O en el frente No sé cómo elijan ellas la posición Así que Ese será el castigo Muy bien Para que todos salgan mojados Y no pues No tiene chiste Muy bien Vamos a empezar A ver Vamos a empezar Que lo tire Botas Espérate Botas Empieza el juego Pero tiralo así Así no Porque así Espérate Tres Ah no importa Para donde Ahí que Se reventó Se reventó Chiqui Ey Vuelvan Vuelvan a sus lugares Todos a sus lugares No a los lugares Donde tienen que estar Ahorita Hagan un círculo Bien con su pata Así Para que no pierdan el lugar Si no luego se van a ir juntando Y después ya no van a saber En dónde Dónde estaban originalmente Ok Muy bien Chiqui Pasa y medio A Medali Parate Parate no Vamos a ver ¿Cuál voy a hacer? Hola No No Es un amanecer Vamos a ver Déjame ver No se viene ninguno ahorita Yo tenía la mente Vamos a ver Van a hacer un acto O cualquier habilidad Que puedan hacer algo Algo Un vuelta de gato O algo así Una vuelta Pero una vuelta de gato No una vuelta así Ah Ah Un vuelta de gato Sí Entonces no sé No porque Una vuelta Cualquiera da una vueltecita Y se va a sentar Y no 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 El conciso No se siente la emoción ¿Quiere sentarías? No No Déjame ver Entonces No Muchos No Entonces Entonces Castigo Castigo Vájese para allá Agarren una bolsa Cada uno Yo primero Muchos recuerden La distancia Aquí donde está la gota Mira Ali Quédate ahí Donde estás Muy lejos No No importa Sí Sí llegan Sí llegan Esperen 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 Dale Pues Primero Primero La Fabiola Espérate Vale Ya cuando ya tiraron A sus puestos Dale Dale Acercate más Acercate más Ahorita que empieza la chiqui Siempre va a empezar Al que le queda Ah No la tocó Dale Dale Fabiola Agarraba una Fabiola Que lo agarre la Fabiola Porque la Fabiola fue la que ¿Cómo se llama? No a la violencia Danielita Ok entonces Danielita Una dinámica Una dinámica Pasa y medio Y medio Y medio Y medio Ahí me Una castigo Uy la emoción Dale we Va pues Aquí voy Aquí voy A ver si me acuerdo De esto Mira pues Sí ¿Qué? Es No saber Es A don Juan Le duele la barra Sí A tomar Mucho café 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 Y el café Tenía una liga 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 Tenía Un tren Y la Y el Tenía Una Chica 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 Y la Chica Tenía Un Baby Y el Baby Se le Cayó Y la Chica Se desmayó Ya pero no Me tiro Porque Está Sucia Bueno se Salvo De los Vejigazos A ver Daniela Agarra Agarra La Vejiga Esperen Esperen Me voy A subir Porque De esta De esta Manela Yo puedo Yo Sinceramente Yo quisiera Estar ahí Pero Lastimosamente Tengo La Cámara Dale Ah la Garota Dios Que no Esté Mucho Tiempo Pensándose Para La Vejiga Mucho No No Revienta No Estás pensando Que la Vejiga Así Como La Tira La Ney Así No Y así Tírala Bien Que empiece La Chiqui Que empiece La Chiqui Ya Ya Perdió Ok La jirafa, cuello largo, por poquito toca el sol Cuando va por las montañas, a las nubes parten dos En las fiestas de animales la pusieron a bailar Como hizo el paso doble, se llevó el primer lugar Se llevó el primer lugar Jackie, haz la policía, ya vete a lanzar las vejigas Porque yo creo que no muy me agradó tu acto De él no, de él en todos modos cumplió Cumplió, cumplió, dale pues Dale Jackie, agarra tu vejiga y empezamos Ya botas, empezá, te lo tiró vos, ahorita le toca a botas iniciar No, no Ah, falló la Yassi Vaya Yassi Se va al palo mejor Esperen pues, esperen Ok, yo voy a estar listo aquí por si viene la cámara Delen, delen, delen Me toca Ay, por qué se me fallece No, remetila, remetila, no remetila Marcos, Marcos, ya no, Marcos, ya no, ya no Eso estuvo bueno Yassi, Yassi, Yassi Agarra tu bolsa Agarra tu vejiga A ver, espérense, espérense, espérense Muy bien, hoy se acabaron las dinámicas, nadie se salva El que la bota se jodió No, 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 escuchen, ahorita sí, ahorita hay castigo para el que lo tire muy brusco Escuchen, el que lo vuelve a tirar y pasó muy lejos del que la iba a recibir y aquel no tuvo oportunidad Eso Al palo de una vez a recibir sus pentazos Ok No, no, así como a lo brusco Ah, al palo, al palo Muy bien, esperen, esperen, esperen Si quieren ver como a la Daniela le revientan todas las vejigas en la espalda Entonces Esperen el siguiente, el siguiente video de esta serie Porque la verdad se está poniendo bastante buena Entonces Nos vemos en el siguiente video Y muchas gracias por estar con nosotros Nos vemos en el siguiente video